El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente Francisco Igea, han suscrito hoy un histórico pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la comunidad, con los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Dudanca, del PP, Raúl de la Hoz, de Ciudadanos, David Castaño, de Podemos, Pablo Fernández y de por Ávila, Pedro José Pascual, aunque este último no ha podido acudir al acto por razones de agenda. El acuerdo establece 86 medidas que se centran en cinco grandes ejes, sanidad, de calidad y equidad, economía y empleo, protección social, servicios públicos y financiación de la comunidad, tanto a nivel nacional como en la Unión Europea. El objetivo es garantizar la estabilidad política, económica y social para impulsar el futuro de Castilla y León tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Una estabilidad económica y de empleo, y aquí se ha dicho, sin subir los impuestos, con actuaciones de choque para aquellos colectivos más vulnerables, con fondos extraordinarios para empleo e inversiones, con más recursos para la recuperación de las empresas y también un nuevo plan de promoción industrial, con financiación para el sector agroalimentario, pero también reiterando una vez más la posición de comunidad en la futura negociación que tiene que hacer el Gobierno de España que cuenta con nuestro respaldo en la política agraria común. Alentemos con nuestro ejemplo a quienes hoy son nuestros compañeros en las Cortes de la Nación, diciéndoles que es posible, que es posible otro modo de hacer política, que se puede hacer política sin renunciar a los ideales, una política capaz de la transacción y del diálogo civilizado. Una política que no olvida los grandes principios, pero que los hace avanzar en los pequeños acuerdos, en los pequeños acuerdos que mejoran el día a día de cada uno de nuestros conciudadanos. Construir y diálogo han sido algunas de las palabras que más se han escuchado en las intervenciones. Todos han coincidido también en señalar este pacto como un ejemplo para toda España. Su generosidad es la que ha hecho posible que hoy todos estemos cómodos firmando un acuerdo en el que no está todo lo que nos gustaría, pero que sí hay un gran avance para hacer de esta tierra un lugar mejor. A pesar de nuestras diferencias, pese al trecho ideológico que nos separa, el verbo construir, acordar, consensuar y concordar tiene que ser el que dé verdadero significado a la política. Un acto breve y sencillo, pero cargado de compromiso, ilusión y esperanza para Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.